Este es el estilo y el sabor Ahora vengo a pedirte con mi escucha es un momento Solo quiero decirte que mucho no lamento Otra vez llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor hacer que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Oye nada más que cubrión Ahora vengo a pedirte con mi escucha es un momento Solo quiero decirte que mucho no lamento Otra vez llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor hacer que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Nuestro pecado